¡A PP, APG, APG te quiero! ¡No, no, 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 no! ¡En el mundo entero! ¿Te gusta el coche? ¿Cómo está diciendo? Y vamos a hacer hoy ruta por nuestra querida ciudad, Barcelona. y no sé todavía bien bien tenemos varios sitios pensados donde llevarlos pero ahora lo seguiréis viendo chao ¿Qué? ¿Aquí ya te gustan? ¿Eh? ¿No? ¿Y un poco así? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y suscríbete! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Te ha gustado el sitio que has comido tú? ¿De qué? ¿Qué sabor tenía tuyo? Cuatro quesos. Bueno, ya sabéis, buenas migas de la playa barceloneta. Pero hay varios en Barcelona y están todos muy ricos. ¡Buenos días! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!